Reacciones divididas en Colombia ante el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema ordenó el martes la detención preventiva del exmandatario y actual senador como parte del proceso en su contra por manipulación de testigos contra un opositor. Ahora el expresidente deberá esperar su eventual llamado a juicio en el que podría responder por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con ocho años de cárcel. El actual mandatario, Iván Duque, expresó su apoyo a Uribe, su mentor y fundador del partido derechista Centro Democrático. Duque expresó una opinión compartida por los seguidores de Uribe, quienes consideran injusto que el expresidente sea detenido mientras los exjefes de la desarmada guerrilla FARC responden en libertad ante la justicia por los acuerdos de paz. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. El proceso contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda, por supuesto con plot judicial que estaba preparando en su contra, apoyado en testimonios falsos. Uribe sostenía que Cepeda contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales. Pero la Corte se abstuvo de enjuiciar al izquierdista y, en cambio, decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha, manipular testigos contra su opositor. Cepeda celebró el martes la decisión de la Corte Suprema. Al senador y expresidente Álvaro Uribe le ha sido impuesta una medida de aseguramiento. Pues es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia. Además de este expediente, Uribe enfrenta otras investigaciones penales por sus presuntos vínculos con los grupos de ultraderecha que enfrentaron clandestinamente a las guerrillas durante el largo conflicto colombiano. El expresidente es una figura polarizante en su país por su política de mano dura contra las guerrillas. De esta manera, Uribe se une a una larga lista de exmandatarios latinoamericanos que han terminado respondiendo ante la justicia, como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina o Rafael Correa en Ecuador.